... Me llamo Carla Farré Rocher, tengo 21 años y soy la representante de Huesca en el certamen Miss RNB España. Huesca es una ciudad y municipio español situado en el norte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Me llena de orgullo y satisfacción representar la provincia donde yo nací. Fui a Madrid para estudiar medicina, pero tras tres años cursando decidí cambiar el bisturí por el micro. Actualmente estudio en la Escuela Superior de Canto, Interpretación y Artes Escénicas y la compagino con mis estudios de Social Media y Community Manager. Vivo por amor al arte y mi proyecto actual consiste en la grabación de mi propio disco musical. Me considero una persona original, valiente, ambigua, segura y creativa. Vivo mi mundo dentro de mi saber estar y siempre con la ética y moral por delante. Solidaridad, empatía y bondad son valores que me representan, por lo que colaboro con varias asociaciones como Dona Vida contra la Leucemia y el movimiento Help Me a favor del medio ambiente. Además de disfrutar de la capital, Huesca destaca por sus maravillosos paisajes. Pero para ello debemos desplazarnos al lugar donde di mis primeros pasos. Benasque. A 143 kilómetros de la capital, situado en el corazón de los Pirineos, El Valle de Benasque destaca por sus numerosas cimas y su principal fuente de comercio es el turismo. Es aquí donde aprovecho para respirar el aire puro de las montañas, visitar a mi familia y amistades y hacer deporte, como el esquí en la estación de Cerler o correr por los senderos de las montañas. Otras de mis grandes aficiones son tocar el piano, bailar, dibujar o jugar al ajedrez. Me presento al certamen ya que ser una Miss implica ser un porcentaje completo, tanto de belleza exterior como interior. Además promueve la cultura de cada país, hecho por el que siento una gran devoción por representar a mi querido país, España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!